Bien, equipos, por fin llegó la hora de la pelea por la final. Cuando esto termine, solo uno saldrá de aquí con 50 mil dólares. El otro, bueno, tal vez no quiera salir de aquí. Pero primero, pensemos en algo más feliz. No hay un día más feliz ni aterrador que el día de la boda. Pero, ¿qué pasa si te comprometes en matrimonio con algo totalmente horripilante? Queremos que cada uno de ustedes cree una versión desgarradora de una novia y un novio demoníacos. Y para su elemento de degustación hoy, un pastel de boda en miniatura para su prometida. Eso es tan delicioso como inquietante. Para todo eso, cada equipo tendrá una ayudante. Y los sepulturreposteros tendrán la ventaja especial de la primera elección de calabazas. Tienen solo cinco horas para convertir sueños de boda en pesadillas. ¡Comenzando ahora! Bien, chicos, tenemos que mostrar todo lo que somos. ¡Al fin, lo hicimos! ¡Un buen momento para ganar! Ya escalamos las montañas. No perderemos el cuento de terror. Estoy sorprendido. Y esto podría ganarlo cualquiera. ¿Por qué no hacemos una pareja de novios en donde ella no sabe que él es un hombre lobo y él no sabe que ella es una asesina de hombres lobo? Haremos la boda de un hombre lobo. El novio se convertirá en un hombre lobo y matará a todos en la capilla. Pero la novia es una cazadora de hombres lobo. Bueno, yo haré el sujeto de calabaza. Hazlo bien feo y yo hago que ella sea muy sensual. ¿Puedo hacer una ventana en azúcar que parezca un vitral? Esto sería increíble. Por supuesto, no podemos hacer una capilla regular. Necesitamos dos vitrales en azúcar. Hay 50 mil y el campeonato de guerras de Halloween. Creo en ustedes. Estoy orgulloso. ¡Vamos, vamos! Esta es nuestra victoria. Debemos respaldarla con otra. Ganar el pequeño susto encendió una llama en nosotros. Solo tenemos que esforzarnos. Es ahora o nunca. Tenemos una gran actriz como juez invitada. Creemos un personaje que ella quisiera interpretar. Seguro. ¿Y si la dejan plantada en el altar? ¿Y ella enloquece? ¿Y mata al novio y lo encierra en el ático? Esta mujer fue plantada por su novio en el altar y decide matarlo. Y de vez en cuando sube al ático y revive la boda que nunca tuvo. Es genial. Muy bien. Esta es la final y tenemos que ganar. Trabajamos juntos. Vamos a lograrlo. Trabajamos la calabaza. Genial. Tener la ventaja sobre James es bueno. Jeremy puede escoger primero la calabaza y eso es increíble. Yo quiero esta. Qué rayos. Él puede escoger la mejor calabaza. Funcionará para este diseño. Oh, sí, estas calabazas escamosas. Buena suerte con eso, amigo. Te odio, amigo. Esa es la calabaza más grande que he visto. Es sin duda la calabaza más grande con la que he trabajado. Tiene que verse como un vestido de novia. Y digo, wow, me encanta. Tiene que empezar a pelar esa enorme calabaza de inmediato. Tiene que verse como capas y capas de tela. Necesitamos que se concentre, trabaje y lo haga. ¿Cómo lo ves? ¿Te sientes bien? Ah, será una lucha. Eligieron la buena calabaza. ¿En serio? Sí. Trabajaré en otra cosa. ¿Tienes celos de mi calabaza? Esa es una gran calabaza. Creo que esta va a funcionar. Hola. Ah, bienvenido, equipo. Me alegra mucho que estés aquí. El tablero esta vez tiene que ser mucho más elaborado que cualquier cosa que hayamos hecho antes. Tenemos que pulir estas ventanas. Los bordes, así. La estrategia en este desafío es hacer primero el tablero. Y me toca a mí empezarlo con la ayudante. Esto está bien, pero hay que usar agua. Se pegará. Oye, mira eso. Sí, cariño, buena elección. James hará un novio, hombre lobo, de calabaza. ¿Es lo bastante grueso? No fue mi primera opción, pero haré que esto funcione. James está metido hasta las rodillas en esta monstruosa calabaza. Y es un excelente escultor de calabazas. Pero necesita crear un enorme personaje en 3D. Y le gusta poner mucho detalle en cada tallado. Y solo espero que pueda hacerlo. ¿En qué porcentaje estás? Estoy en las piernas y parte del torso. Estoy uniendo todo. Trabajo tan rápido como puedo. Erin, no hay mucho tiempo. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. Estoy cubriendo todo con una capa de chocolate para modelado. Erin es responsable de nuestra novia loca y su novio. Muerto en el ataúd. Me aseguraré de que estos personajes sean perfectos. Erin aplicará el chocolate para modelado que necesita para la cara. Hará todos los detalles que él tiene. Eso es mucho trabajo. Pero si alguien puede hacerlo, es ella. Este personaje toma mucho tiempo y aún me falta ser la novia. Tenemos un par de rosas. Estoy haciendo una docena de rosas y dos lirios para el ramo. Y debo hacer pétalos floridos que se cayeron del mismo. Tenemos flores en todas partes. Cuando miras una rosa real, los pétalos son delgados. Son delgados como papel. Así que tienes que hacer el azúcar muy delgado. Tengo que hacer muchos pétalos de rosa. Además, debo hacer el aislamiento del ático, la botella de champán, una copa, una bandeja y tengo que hacer un pastel de boda. ¿Cómo vas, Jeremy? ¿Tienes una buena forma allí? ¿Se puede ver? Esto hará que el vestido de novia de Lady Di parezca el de un mendigo. Jeremy está esculpiendo el vestido de novia en la calabaza y tiene que encajar el cuerpo en el pastel de Erin. También tiene que hacer los animales de peluche. Eso es mucho trabajo. Esta cosa es enorme. No diré que no sé si la voy a terminar, pero no sé si lo haré como yo quiero. Enfrenten sus demonios y cásense con ellos. Quedan cuatro horas. Esto es intenso, chicos. No puedo creerlo. ¡Uh! ¡Cuatro horas! Dios, ¿de dónde traen estas pequeñas calabazas? Podemos hacer mucho con eso. Se verá increíble cuando terminemos. Sin duda. Será una locura. Chicos, ¿cómo vamos aquí? Necesito este tablero lo antes posible. Se ve bien ahora. Cuando termine estas láminas, se verá increíble. Haré la novia con golosinas de cereal, cubiertas de chocolate para modelado y fondant. Quiero movimiento que su muslo sobresalga para que se vean sus armas en el liguero. Se verá genial. Estoy empezando el vitral para la ventana. Santosh empieza a hacer el vitral en azúcar para la ventana. Este será el punto culminante de la pieza. Y se hará en capas de azúcar, por lo que tomará mucho más tiempo. Pero vale la pena al final. Eso parece vidrio. Los jueces lo amarán. Santosh tiene mucho trabajo en azúcar. La increíble luna, el atril, las armas en plata de la novia, su collar, los hermosos anillos. Además, tiene que hornear pasteles. Eso es mucho. Intentaré no demorarme mucho con esto. Tengo que hacer un pastel de bodas. Haré un pastel de vainilla con un merengue en crema de mantequilla floral. Lo pongo en el horno, comenzaré con el glaseado. Elijo la crema de mantequilla floral porque tenemos flores por todas partes. Erin, voy a rellenar el pastel. Y quiero que los jueces huelan las flores cuando lo prueben. Hay mucho trabajo por hacer ahora mismo. Bien, James. Tenemos que movernos. El fondante está listo en todo el tablero. Todo el trabajo de ajuste está allí. Tomó una eternidad. Hora del montaje. Oye, Al. Dime. Se cayó. ¿Lo ves? ¿Es en serio? Lo montamos y... No hay problema. El fondante se cae. Mi pesadilla cobra vida. ¡Rayos! Esta es la final. Si no lo soluciono, sentiría que los defraudé. ¡Santo cielo! Estamos creando una iglesia gótica. No creo que tuviéramos un tablero tan importante desde el hotel embrujado. Tenemos que arreglar esto. ¡Y ahora! ¡Rayos! Me preocupa porque estoy retrasado. Todavía tengo que terminar la novia. Santosh no puede poner nada hasta que yo termine este tablero. Lo siento, chicos. Los demonios dicen que les quedan tres horas. Por Dios, tres horas, chicos. Hay mucho por hacer. Tres horas para que nos digan que somos los ganadores de la final. Para nuestro concepto, creamos un personaje que fue plantado por su novio en el altar. Y ella lo mantiene en su ático con todo el resto de sus animales de peluche. Jeremy tiene esta enorme calabaza que convertirá en un vestido de baile para la novia. ¿Alguien vio la sonrisa en mi cara? Esto pasa cuando uso herramientas eléctricas. Debo poner un poco más en ella. Funcionará. Se me ocurrió la idea de tomar el aerosol congelante y empezar a aplicarlo en todas las áreas que me dieron problemas. Y funcionó. Se arregló. Tenemos el tablero. Mejor que resistan. Oye, Al, mira esto. Será el pastel de bodas. El elemento de degustación. Esta vez serán pasteles de boda en miniatura. Los está haciendo con chocolate negro, crema de avellanas agridulce, con un caramelo salado y crema de mantequilla de avellana. Sus trabajos siempre son meticulosos. Siempre son perfectos. Lo que sea que tengas en tu alma, sácalo hoy. Lo que sea que tengas. Espero que hagamos felices a todos los jueces. Ah, yo también lo espero. Sí. Bien, necesito esto un poco más grueso. Tengo mucho trabajo. Debo hacer el aislamiento del ático y el novio estará lleno de azúcar. Y se verá más real con el chocolate para modelado. ¡Perfecto! Me gusta eso. La última vez Shin Min dijo que mis lirios eran gruesos, que no eran refinados. Hoy, lo serán. Espero que Shin Min vea el detalle en mi trabajo de azúcar. Trabajaré con el azúcar. Haré una botella de champán. Debo usar bien las manos. Tengo que hacer una botella de champán de azúcar de maíz. No me quemes, no me quemes, no me quemes. La pondré atrás para que se enfríe. Erin está trabajando con mucho empeño en su novia loca. El cabello de chocolate está en su punto. Erin esculpió el detalle de la cara perfectamente. Parece muy... espeluznante. Solo quiero asegurarme de hacer bien los detalles y que se vea espeluznante. ¡Perfecto! Tenemos una novia, tendremos todo hecho y será genial, chicos. Tengo un sacerdote que intento masacrar. El novio se volverá un hombre lobo y lo matará en la capilla. Es una boda infernal. ¡Santos cielos! El predicador muerto está hecho en pastel por completo. Tengo que ponerlo en el tablero, porque no se puede hacer nada más hasta que esté allí. Porque debo ponerlo en todo el centro. ¡Aquí vamos! ¡Santos! No podemos poner tu azúcar todavía porque voy a mover mucho esta mesa. Bien. No quiero dañar tu lindo trabajo. Se ve muy bien. Sí. Sé bien dónde poner la novia y dejar espacio para el novio. ¡Vamos, James! Voy a empezar a poner el fruncido. Jeremy comienza a esculpir con esta pequeña herramienta. Tiene que verse como capas de tela. Y está esculpiendo cada una de ellas, una por una. Tengo una bonita forma de vestido y creo que es lo que todos teníamos en mente. Siento que mordió más de lo que pudo masticar, pero tiene que hacer esto. Esto se verá muy bien. Incluso está parejo en ambos lados. Quedará bien. Escucha, cariño. ¿Vamos a perder hoy? ¡No! Mi novia va a tener la cara de una asesina y de una ganadora. Necesitamos hacer todos los detalles. Bien, chicos. Estoy terminando el torso. James hizo el torso del hombre lobo increíblemente detallado. Aún faltan los brazos y la cabeza para terminarlo. Y aunque sea un caos, ahora mismo el hombre lobo está tomando forma. James esculpirá todo hasta lograr cada detalle que él quiere. Él es una superestrella. Por Dios, no tenemos nada en el tablero. ¿Cómo va el tablero? ¿Lo tendremos a tiempo? Sí, señora. Hay que vestir a estas personas. Hay que hacerlo. Hay tanto que falta por hacer. Jeremy, ¿estás trabajando en la calabaza? Lo estoy haciendo. Estoy a punto de empezar con el aerógrafo. Bien, son buenas noticias. Jeremy está trabajando con el aerógrafo. Tiene que parecer un vestido de novia. Jeremy, ¿cómo va el color? Se ve muy bien. El amarillo de la calabaza lo hace ver un poco desgastado y manchado. Eso es lo que quiero oír. Bien, haré esta copa realmente impresionante para que haga juego con su alocado champán. ¿Qué piensas? ¿Rompemos esta copa? ¿Así de loca? Podemos romperla. Bien, rompo la copa. Dejo algunas burbujas para que el champán brille otra vez. Jeremy, ¿cómo va todo? Va más despacio de lo que pensé que iría. Esa no es una buena noticia. Erin está atrasada y Jeremy también. En la final se siente como si fuera ahora o nunca. Si no, logramos terminar a tiempo. Nos arrepentiremos de haber llegado hasta aquí. Este tablero tiene que hacerse. Tenemos que movernos. Estamos muy atrasados. Estoy cansada de estar atrás. Solo quiero escuchar cosas positivas. No quiero nada negativo ahora. Bien, chicos. Ahí viene la novia. La mitad en pasta de goma y la otra en fondant. Ah, necesito tu ayuda. Ya voy, amigo. Esto es increíble. Olvidé por completo que Santosh estaba haciendo el atril. Hace un atril de más de un metro en azúcar. Es una locura. Tiene más de un metro de altura. Santosh, muy bien. Ganaremos esto. Es tiempo de moverse, señores. Les queda una hora. Una hora y hay que llenar la escena, chicos. Debemos hacerlo. Una hora, chicos. Vamos. Bien, chicos. Quiero ver si esta ventana encaja aquí. Para nuestra capilla, Santosh hizo increíbles vitrales en azúcar. Estamos muy conscientes en nuestro trabajo. Les vamos a dar la mejor pieza que puedan ver. Bueno, se ve bien. Santosh es perfecta. Se ve realmente bien. Se ve increíble. Wow. ¿Es una broma? Por favor, por favor, por favor. No puedo creer esto. Santosh podría costarnos 50 mil dólares. Solo podemos tener una ventana ahora. No, necesito una ventana allí. La quiero ahora. Tengo que tener una ventana ahora. Tenemos que arreglar esto y hacerlo ahora. Tiene que hacerlo de nuevo. No te rindas. Hagas lo que hagas. Será una prueba de voluntades. Ya terminé con el vestido. Jeremy terminó este increíble vestido de calabaza y ahora comenzó a esculpir los animales de peluche. Lo haremos espeluznante. Dependemos del esculpido de la calabaza de Jeremy para que se vea muy bien. La primera parte está casi terminada. ¿Qué necesitas? Vamos. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Vamos. Esta mujer fue plantada por su novio en el altar, así que tomó venganza y lo mantiene en su ático con todo el resto de animales de peluche. Oh, Dios. No quiero estropear nada de su trabajo de calabaza. La cara que hizo Erin para la novia quedó espeluznante. Luce muy separada. Miro el cuerpo de Erin y se ve muy plano sobre la calabaza. Y pienso que tenemos que arreglarlo, pero tenemos poco tiempo. Hay que pulirla para que no parezca que está arrodillada sobre un hongo gigante. ¡Quince minutos! ¡Tienen quince minutos! ¡Uh! ¡Quince minutos, cincuenta mil dólares! Y un sueño cumplido, por favor. ¡Ayúdame! Ya voy, voy enseguida. Escucha, no nos estresemos. No dañemos su trabajo en aerógrafo. Mira, esto tiene que ir aquí porque lo está sosteniendo. La dejaron plantada. Al, ¿me necesitas? Sí. ¿Se ve bien? Santos, eso parece irreal. El vitral se ve espectacular. Santos nos dejó a todos con la boca abierta. Por favor, que no se rompa. No tenemos tiempo para más líos. Bien. Estás haciéndolo bien. ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! Parece que sus ojos me siguen. Hiciste la figura más alocada que he visto. Me siento muy bien con el diseño. Voy de un lado para otro y pienso, sí, los acabaremos. Estoy emocionada. Ganaremos los cincuenta mil dólares. James, cuidado con eso, amigo. Asegúrense de que sea mohosa y vieja. Su pastel es asqueroso. ¿Un ramo de rosas en calabaza? ¿Puedes soportarlo? Eso es otro nivel. ¡Un minuto! ¡Les queda un minuto! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar este dinero! Jeremy, ¿qué estás haciendo? Lo que sea, termínalo. Se quemó. Ni siquiera me importa. Chicos, estoy agregando el elemento de degustación. Bien, ya casi. ¡Sí! 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos lejos de sus trabajos. Chicos, vamos, vengan aquí, vengan, vengan. ¡Sí! 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 ¡Sí!